Como todos los años, a partir del año 2001, estamos acá reivindicando una figura y un acontecimiento trágico que ocurrió en esta ciudad de Florida. Fueron siete los fusilados y uno degollado, seis y uno degollado. Y bueno, todos los acontecimientos sucedieron en lo que era la plaza Asamblea. Acá, después de haberlos hecho recorrer la calle principal, se los trajo acá para ser fusilados en lo que había sido la defensa de la plaza como forma de tratar de defender en este territorio la soberanía. Fue el momento en que cayó el rancho de Basilio Fernández, donde se había declarado la independencia, lo que da, en cierto sentido, un dote simbólico también de lo que estaba ocurriendo en estos lugares. Fue un acontecimiento que vio a la luz, si bien habían algunas memorias, yo creo que hay que reivindicar la figura de Pérez Dauria como quien empezó tozudamente, de Carlos Pérez Dauria, quien empezó a reivindicar tozudamente este acontecimiento que se vio coronado en el año 2001 cuando se puso este monolito y que terminó siendo una cita obligada, a pesar del frío, generalmente nunca es un día agradable, pero que es una cita obligada, no obstante ello, para que vengamos a tener este momento de reflexión.